¿Qué ya ves? ¿Es felicidio? ¿Y tu vida por el asesino? ¿Es la desaparición? ¿Es la violación? ¿Y la culpa era mía? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo decía? ¿Y la culpa era mía? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo decía? ¿Y la culpa era mía? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo decía? ¿Y la culpa era mía? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo decía? ¿El violador eres tú? ¿El violador eres tú? ¿Por ti? ¿Por qué lo hiciste? ¿Son los bajos? ¿Los jueces? ¿El Estado? ¿El presidente? ¿El Estado opresor es un macho violador? ¿El Estado opresor es un macho violador? ¿El violador eres tú? ¿La violación? ¿Y la culpa no era mía? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo decía? ¿Y la culpa no era mía? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo decía? ¿Y la culpa no era mía? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo decía? ¿El violador eres tú? ¿El violador eres tú? ¿El violador eres tú? ¿El violador eres tú? ¿Por los bajos? ¿Nos jueces? ¿Nos jueces? ¿El Estado? ¿El Estado opresor es un macho violador? ¿El Estado opresor es un macho violador? ¿El violador eres tú? ¿El violador eres tú? ¿El violador eres tú? ¿El violador eres tú?